muy buenas gente soy croat y hoy volvemos un día más con super mario 3d world en el vídeo anterior hicimos el mundo tosa que era dejar cabo al cacahuete este y el 25 en donde conseguimos las tres estrellas el sello y la bandera dorada muy bien y ahora que vamos a hacer por ser un nivel de este mundo que es el castillo y para rescatar al ara amarilla vamos a hacerlo el nivel se llama al salto al batallón de tanques del pilbala este promete como siempre vamos a hacerlo con mario para quemar y es nuestro favorito y estamos bien empezamos bien voy a coger esto mátalos a todos o Cójelas. ¡Monedas! ¡Monedas todas! ¿Por qué se ponen así tontas? No lo sé. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Quién ha malado? ¡Va, coge esto! ¡Y vete! ¡Anda! ¡Ah, ya no llego! ¡Y aquí está otra estrella! ¡Muy bien! ¡Rompemos todo! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Me subo, me subo, me subo! ¡Me subo! ¡He dicho! ¡Ah! ¡Aquí hay algo, tío! ¡Aquí hay algo! ¿Por qué no puedo cogerlo, tío? ¡A ver! ¡A ver, loco! ¡A ver, loco! ¡A ver, loco! ¡A ver, loco! ¡A ver, los dos! Voy a hacer una super... No me puede venir aquí una super bomba que yo pueda coger porque es que seguro que aquí está la estrella. ¡Seguro! Pero no sé cómo se coge. Me voy a seguir. ¡Joder! ¡No! ¡Este quién es? ¡Es un tío muy feo! ¡Toma! ¡Ay, no le hace nada esto! ¡No le hace nada! ¡Pero esto sí! ¡No le hace nada esto! ¡Ey, está invisible! ¡Ah, pero te he dado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, se pone invisible! ¡Se pone invisible! ¡No le veo! ¡No, ahí sí le veo! ¡Uh! ¡Muerta! ¡Muere, muere, muere! ¡Pues me falta una estrella, señores! ¡A no, que sea! ¡No sé qué salga ahora! ¡Milagrosamente! ¡Vale, cogemos la caja! Vale, pero aquí no habrá nada. Es que allí había una pared... ¡Ahí está! ¡Aquí está ladita! ¡Me falta una estrella, señores! ¡Es que no sé cómo cogerla! ¡Porque allí hay una pared! ¡Pero! ¡No os preocupéis que esa estrella la vamos a conseguir! ¡Ey, espera, espera, espera! ¡Vamos a hacer la carrera! ¡Porque si no, no llego! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡No llego! Vale, tengo que llegar con la carrerilla. ¡Ahí! ¡Muy bien! No sé si he llegado. ¡No, mierda! ¡Tampoco! ¡Ha faltado el pelo! ¡Vamos! ¡Pero vamos, Fidel! ¡Joder! Bueno. Pues nos falta una estrella. Que creo que... Estoy segura que está detrás de ese muro. Pero todavía no sé cómo se consigue. En cuanto lo sepa, no os preocupéis. Que yo os lo grabo y lo añadiré... A este vídeo. Justo al final, seguramente. O entre medias, no lo sé. Añadiré cómo conseguir esa estrella. Vamos a seguir. ¡Me falta una! ¡Me cago en la! Bueno, el sello lo tenemos, por lo menos. Nos falta solo esa estrella. ¡Ay, qué bonita la hadita! La hadita todrada. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Y me pone otra tubería. ¡Qué bonita! Guardamos. Y ahora me voy a ir al otro mundo para que veáis cómo es el principio. Cómo es la zona, el mapa. Pero os puedo asegurar que ahora mismo vendré. Y hasta que lo consiga esa estrella, no paro, no paro. ¿Seguimos? A ver qué tal. ¡Oh, de hielo tiene pinta, eh! El mundo 3 es de hielo. Y tenemos la herada que es, pero ¿qué es? ¿Lila o negra? ¡Oh! ¡Oh! Vale. Y todo de hielo. ¡Qué bonito! ¿Esto qué? Una moneda. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho último nivel. Me ha faltado una estrella. Pero no os preocupéis que la conseguiré. Grabaré como lo consigo. Y... Haré un... Editaré el vídeo para que podáis verlo. No os preocupéis por eso. Lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis. Dadle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Aquí estoy. Aquí os voy a enseñar cómo se consigue. Aquí os voy a enseñar cómo se consigue la última estrella. O cómo se abre eso. ¿Recordáis? Las piezas estas de cañón que se quedaban sueltas con un circulito. Pues si le dais por encima os lo podéis poner como un disfraz. Y supongo que si le dais una buena hostia se rompe. Y como podéis ver tenemos la última estrella. Y ahora nos metemos aquí. Y hacemos el último boss otra vez. Bueno, el boss ya está hecho. No, pues no. No está hecho. Pero así lo tenemos que matar súper rápido. Ah, no. No lo afecta. ¡Ah, lo afecta! Mierda. Pero bueno. Esto ya no lo va a ir a ver vosotros. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no me contará la estrella. Y yo creo que me cuenta, ¿eh? Mierda, maquita. Uy, casi me da. Tengo que hacerlo una vez más. ¡Muerto! Vale, esto lo corto. Ya sabéis, solo voy a enseñar eso. Espero que os haya gustado.